2.0 3.0 ¿Puedes ir rápido? Lucas, Lucas, rápido, rápido, rápido. Con los pies, con los pies. Bien, mano. Dale, dale, dale. Muy bien. Escuchen, ahora lo que vamos a hacer es, primero la vamos a pasar, se la paso a Lucas, Lucas la frena, y yo voy al lugar de Lucas. No, no. Tú la frenas, aquí. La frenas, y Lucas se la pasa allá. Y va corriendo. Muy bien, la frenas, y tú ahora la pasas para allá. Vamos. Muy bien. Vamos, Mateo. Vamos, Lucas. Ayúdalo, ayúdalo. Es buena, es buena, es buena. Muy bien. Si vienen, chicos. Si vienen, chicos. Vamos, Marti, vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, muy bien. Dale, Mateo. Sacale la pelota, sacale la pelota, Lucas, sacale. The white team versus the colorful team. ¡Suscríbete! 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 Bien, ven, vamos para adelante. ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, guau! ¡Vejo, prestTHELU! ¡Woo! ¡Gracias, chau! ¡Sakira! ¡Sakira! ¡Keep it alive!